Hola, muy buenas. Hoy vamos a iniciar los video tutoriales de InShot, un programa que sirve para editar vídeos, fotos y hacer collage. No obstante, nosotros lo vamos a utilizar fundamentalmente para editar vídeos con fotografías y vídeos, al cual se le puede añadir música, efectos, texto, se pueden recortar, se pueden combinar los vídeos, también le podemos poner emoticonos y superponer fotografías, tal como se ponen los emoticonos. Además, trabaja con multitud de formatos de vídeo, aunque nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con el MP4 y tiene una valoración muy alta. Por último, decir que es gratuito y es bastante intuitivo. Por tanto, todas esas circunstancias han sido las que me han hecho elegir este programa para hacer los video tutoriales de edición de vídeo a través del móvil. Espero que os gusten los video tutoriales y el programa. Comenzamos. Lo primero que necesitamos es tener el programa. Yo ya lo tengo instalado, pero aquellos que no lo tengan instalado es muy sencillo. Simplemente se van a PlayStore, yo lo tengo aquí, PlayStore. En PlayStore, en búsquedas ponemos InShot. Ahí está como se escribe. Le damos a buscar. Sin embargo, ya aquí me ha dado unas sugerencias. Veis, la primera serviría. La segunda, que es edición de vídeo, música, InShot, sería la válida. Pero no obstante, vamos a darle a la lupa de que busque y vemos los resultados. Fijaros, a mí el primero que me sale, no sé si a vosotros os saldrá, es edición de vídeo y fotos, música, que lo tengo instalado. Entonces pincharía en ella. A mí me sale abrir, a vosotros os saldría instalar. No obstante, cuando estáis instalando, si os pregunta algo de una tarjeta, que tenéis que poner una tarjeta, vosotros ese paso lo saltáis, porque es completamente gratuito. Si es verdad que existe uno de pago, con más complementos, pero con este gratuito nos basta. Y yo todos los video tutoriales los voy a basar en InShot gratuito. Bueno, echamos para atrás, porque yo ya lo tengo instalado, vosotros lo instalaríais. Y empezamos de nuevo. Habría que buscar, lo primero, habría que buscar el programa, que lo tenemos en las aplicaciones. Aquí tengo todas las aplicaciones, sería cuestión de buscar InShot. Ahí lo tengo. Pincho en la aplicación, os puede salir propaganda y luego os saldría esta pantalla. En esta pantalla, como veis, tenemos vídeo para editar vídeos, fotos para editar fotografías y collage para editar collage, o mejor dicho, para hacer collage. Nosotros lo vamos a basar fundamentalmente en el vídeo. Por tanto, pincharíamos en vídeo. Y ahora, a mí me sale nuevo y dos vídeos que tengo en borrador. Vosotros, como no tendréis ninguno, y además lo que vamos a hacer ahora mismo es hacer un vídeo nuevo, pues entonces pinchamos en nuevo. Pulsamos en nuevo. Repito, si al principio me sale alguna propaganda, le echo hacia atrás y ya está. Y me salen tres opciones arriba. Una, vídeo, donde me enseña todos los vídeos que tengo en el móvil. La siguiente, fotos. Hace lo mismo con las fotos, por tanto, me muestra todas las fotos que tengo en mi móvil. Y todas, y en todas, me enseñaría los vídeos y las fotos juntas. Nosotros, en este momento, vamos a utilizar fotos. Por tanto, pulso en fotos. Elijo las fotos, las que queráis. Podemos buscar. Yo tengo por aquí preparadas unas cuantas fotos del niño de las pinturas. Aquí las tengo. Una. Fijaros, si pincho y suelto, me la marca. Y puedo elegir más. Si pincho y dejo pinchada la foto, me sale en grande para verlo. Suelto y vuelvo al sitio de antes. Vamos a elegir esta también. Elegir esta también. Esta, 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 que también es del niño de las pinturas. Esta, esta y esta. Nueve fotografías. No obstante, también, si yo no encuentro las fotografías por ahí, me puedo ir aquí a recientes y me salen todas las carpetas que tengo en el móvil. ¿Veis? Entonces, me puedo meter en cualquier carpeta y elegir las fotografías que quiera. Incluso, es más, si yo le doy a los tres puntitos, me sale también, incluso arriba, como veis, la opción de entrar en mi Google Foto. El único problema que tiene cuando yo me meto en Google Foto, pincho en Google Foto, es que solo puedo marcar una fotografía. ¿Veis? Por ejemplo, marco en una y automáticamente se me va ya a la edición de vídeo. Fijaros, aquí tengo la edición de vídeo. Al marcar esa fotografía que he puesto de Google Foto, han desaparecido las otras que tengo del niño de las pinturas, pero no hay ningún problema. Vamos a verlo de otra manera, que también es válido. Pincho, una vez que estoy aquí, en el, pincho una vez que estoy aquí en la aplicación, en el más, y puedo añadir más fotografías. Es más, puedo añadir un clic en blanco, que lo vamos a usar después para poner un nombre, puedo añadir vídeo y fotografía. Si yo le doy a vídeo y foto, vuelvo al mismo sitio que estaba antes. ¿Lo veis? Pues selecciono de nuevo mis fotos del niño de las pinturas. Aquí las tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Repito, os recuerdo, recientes para buscar por carpetas, los tres puntitos, para irnos también a carpetas, pero incluso nos podíamos ir a Google Foto. Ahora, en Google Foto no puedo marcar como he marcado aquí. Tendría que marcar una sola y se me va directamente a mi edición de vídeo. ¿Tengo ya esas marcadas? Pues le tengo que dar a OK, para que se vaya a la edición de vídeo. Y se han puesto justamente detrás de donde tenía yo la línea de reproducción, que es la línea que tenemos aquí blanca. ¿Lo veis? Vale, seguimos. Como no quiero la foto que he metido de Google Foto, porque eso lo he hecho para que veáis cómo se podría meter una foto desde Google Foto, pincho en ella, se me quedan ya marcadas las distintas fotografías o los distintos vídeos que tenga. Si os dais cuenta, arriba tengo un menú, que es bastante amplio, donde podría recortar la foto, o sea, la duración de la foto. Podría hacerlo más rápido o menos rápido, girarla, voltearla, darle la vuelta, copiarla y borrarla, que es lo que me interesa a mí en este momento. Incluso le podría cambiar el volumen que tiene asignada a esa foto o ese vídeo. Vamos a borrarla, que es lo que me interesa. Ya tengo las nueve fotos. ¿Veis? Las tengo aquí puestas en la línea del tiempo. Esta sería la línea del tiempo. Y arriba tengo las herramientas. Y en lo alto tengo la zona de visualización, donde voy a ver qué es lo que estoy editando. Ahí veré el vídeo tal y como sale. Lo primero que tenemos que utilizar es la primera herramienta, que es la lona, que es la que me va a permitir elegir la proporción de mi vídeo. Por tanto, vamos a ella. Pinchamos en lona y aquí nos viene la proporción. Aquí viene cómo encajar esa proporción, pero antes de eso vamos a elegir nosotros la proporción, pinchando en la parte de arriba. Fijaros, aquí tenemos las distintas lonas que hay, que es a donde yo quería llegar en primer lugar. En primer lugar deberíamos elegir la lona que queremos. Sería la original, que sería la que se adaptaría, en este caso, a la fotografía que tengo en este momento. 1 por 1, o 1 dividido entre 1, que sería cuadrada, ¿lo veis? ¿Y qué pasa? Que la parte de arriba y la parte de abajo se ha rellenado, en este caso, de blanco. Podemos pellizcar, como pone ahí, para acercar. Fijaros, si yo pellizco, alejo o acerco. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ahí. Incluso se me ha cambiado el sitio. Vamos a dejarlo ahí. Esa sería la proporción 1 por 1. Luego, 4 quintos. También tenemos otra proporción. Nosotros vamos a utilizar la proporción de YouTube, que es esta, que es la que viene en tercer lugar, o mejor dicho, en cuarto, porque la primera es original, 1 por 1, 4 quintos, 16 novenos. Esa es la proporción de YouTube. Por tanto, vamos a elegir esa. También es interesante la siguiente. Que es la proporción del móvil verticalmente. Eso sería para cuando yo todas las fotos que voy a poner fueran verticales, o todos los vídeos fueran verticales. Entonces, es bastante interesante hacer esa proporción. No obstante, fijaros que tenemos más proporciones. Función del resultado que queramos obtener. Elegiremos una proporción u otra, o una luna y otra. Yo voy a elegir la de 19 novenos, porque es la proporción de YouTube. Porque yo estos vídeos los voy a poner en YouTube para que luego los podáis ver. Pulso en ella. Le doy a OK. Y ahora me pregunta una cosa. Si esa proporción la quiero asignar solo a la fotografía en la que estoy trabajando, por ejemplo, en este caso, el niño que hay ahí pintado, con la parra debajo, o a todas. Fijaros que tenemos, en donde pone proporción, a la izquierda tenemos dos OKs, y a la derecha un OK, o un signo de verificación. Si yo quisiera que esta proporción se aplicara a todo el vídeo, y a todos los clics, o a todas las fotos, y a todos los vídeos, sería el de la izquierda, donde están los dos signos de verificación o de OK. Si fuera solo a esta fotografía, o a este vídeo concreto, del niño con la parra, no del niño de las pinturas, sino del niño con la parra, que es una fotografía del niño de las pinturas. Le daría al que pone un signo de verificación exclusivamente. Le voy a dar al que pone los dos signos de verificación, o los dos OKs, para que sea todo el vídeo tenga la misma proporción. Fijaros, aplicar a todo. Por lo tanto, no lo va a aplicar a las nueve fotos que yo he puesto ahí. Perfecto. Ya tengo ahí mi vídeo, que ahora si yo le doy al play, ¿veis? Pasaría. Pero hay un pequeño problema, que es, fijaros ahora, la transición es muy brusca. Por tanto, vamos a cambiarle la transición. ¿Cómo se le cambia la transición? Pues fijaros aquí, voy a pararlo, pulsado y lo he parado. Fijaros aquí, en la línea del tiempo, como hay unos pequeños cuadraditos, que ahora mismo el cuadradito está justamente donde está la línea de reproducción. Pues si pinchamos en ese cuadradito, que tiene pintado algo, pero no lo veo, lo que es, pues nos sale la posibilidad de poder elegir la transición. Pulso en él, ¿veis? Y aquí me salen las transiciones que hay. Fijaros, todas estas transiciones, algunas serán de pago y otras son gratuitas. Fijaros, esta que va como desapareciendo, esta que va también como apareciendo, ahí lo veis, perfecto, esta otra que va apareciendo por la izquierda, esta de círculo, ¿veis? O sea, me gusta, y esta tampoco está mal, esta que va apareciendo, fijaros, desde la izquierda, esta desde la derecha, vale, vosotros es cuestión de que probéis todas, estas, y aquí tenemos también otra, ¿veis? Mirad estas, bueno, esta por ejemplo, aquí pone, todo incluido en Insert Pro, quiere decir que para poder utilizarla, habría que pagar por ella, no la necesitamos, la de Super, no la necesitamos porque hay que pagar por ella, la falla, también hay que pagar por ella, por tanto nosotros nos limitaríamos a utilizar las básicas, que con esas tenemos más que suficiente, a mí personalmente, para este vídeo tutorial, o para este vídeo, voy a elegir la del círculo, que me gusta. Ahora viene la misma pregunta de antes, esto lo quiero aplicar a todas las transiciones de nuestro vídeo, o solamente a esta transición, entre esa fotografía y la otra, entre esas dos que tenemos ahí, que además aparecen ahí arriba, pues la vamos a aplicar a todas, por ser el primero, vamos a hacer lo básico, si yo quisiera aplicar distintas transiciones, tendría que ir uno por uno, y aplicarle una transición diferente a cada uno de los sitios, no es muy recomendable, porque no deberíamos de usar de distintas transiciones, una, dos, tres, como mucho, vale, pero más no, por tanto, yo voy a utilizar una sola transición, y le doy a aplicar a todas, que es los dos signos de verificación, o de ok, pinchamos ahí, y nos vuelve a preguntar, ¿aplicar a todas? Sí, le pincho, y se me aplica a todas, ya tengo la misma transición en todos los sitios, veis como ya me ha salido el simbolito de la aplicación, que es un círculo, ¿lo veis? ahí, perfecto, muy bien, hemos trabajado las transiciones, hemos trabajado la lona, ¿qué más cosas podemos meterle? pues vamos a trabajar las primeras herramientas, vamos a ponerle música, pero la música se la ponemos al final, la música siempre igual que cuando estuve trabajando en la edición de vídeo de OpenShop, decíamos que se lo poníamos al final, pues aquí igual, luego hablaremos de la música, podemos añadirle adhesivos, vamos a poner uno para explicar un poquito lo que es, pinchamos, vamos a ver, primero habría que ponerse donde quiero ponerle el adhesivo, se lo vamos a poner al final, perdón, fijaros, le he pinchado un poquito más de la cuenta y en vez de verse como la línea del tiempo de forma continua, me salen las distintas fotografías o los distintos vídeos, de forma separada, pero bueno, eso se vería de forma continua, hecho para atrás, ¿vale? bueno, no importa, como me pasa lo mismo, pues sigo, me voy a la última fotografía, ya no hay más, ¿veis? y ahora, fijaros como ahora ya no hay más, ¿veis? pues bueno, aquí le vamos a poner el adhesivo, pincho en la herramienta de adhesivos, ahí, ¿veis? y me señala todos los adhesivos que hay, ¿veis? esto sería por si yo quiero comprar más adhesivos, fijaros, este sería en gratis, me los podría descargar, esto había que pagarlos, estos son gratis, es cuestión de que vosotros os lo vayáis descargando o pagando alguno de ellos, no os lo recomiendo que compréis, pero bueno, siempre está ahí la posibilidad, cuando ya tengáis mucha experiencia y queréis comprar alguno, perfecto, al principio no, trabajar con lo que hay y luego ya vemos, echamos para atrás, esto sería para añadir cualquier otra foto que tengamos, aquí nos sale la que ya hemos usado, ¿veis? pero si yo quisiera ponerme alguna foto más, pues simplemente pincharía en añadir, me iría a mis fotos, vamos a poner esta misma foto de una flor, que la hice el otro día en la avenida de la constitución, ahí la tengo, una vez que ya la tengo puesta, la puedo recortar, lo veis, aquí con esta esquina, no solo recortar, sino girar, y si me gira, vamos a pinchar, a ver, a veces no funciona bien, bueno, más recortar no puedo, bueno, sí, ahora sí, ¿veis? a veces no funciona bien y otra vez, me sirve, este, esta esquina, me sirve para recortar y girar, ¿lo veis? si yo muevo para arriba y para abajo, gira también, vale, pues vamos a poner un poquito más chica, vale, y ahora la puedo mover, ahí, no es porque se me ha desaparecido una herramienta que tenía antes, ya no sale, bueno, aquí tenía antes una herramienta, lo explicaré en otro sitio, en otro momento, bueno, pues ahí vamos a poner la foto, para que veáis, si quisiera eliminarla, pinchando aquí, se va, vamos a ponerla de nuevo, fijaros, aquí ya tenemos las fotos que hemos usado, esta que la metí en primer lugar en mi vídeo, pero luego la quité, y esta que también la he metido, ahora y la he quitado, fijaros, pincho en ella y automáticamente, y ahora sí me sale la herramienta que yo quería enseñaros, que es la que hay arriba, que es editar, veis, aquí pincho en editar, y me permite, meter una transición, por decirlo de alguna manera, o una forma de cómo aparecería esa foto, aquí tengo entonces la opción de marcar, y desmarcar, que está ahora mismo en gris, con la opción de marcar, puedo ponerle aquí, una transición, o mejor dicho, una forma de aparecer esa foto, y con la opción de desmarcar, puedo decirle, cómo puede ir desapareciendo esa foto, lo veis, vamos a ver, un ejemplo, pincho en marcar, le voy a poner que aparezca, de izquierda, a derecha, veis, así sale, lo veis, esto sería, la forma de entrar, y arriba, tengo un reloj, que me va a permitir, que entre más rápido, o más despacio, fijaros, más despacio, y ahora, fijaros, que entra tan rápido, que ni se entera uno, veis, veis que rápido, entonces yo puedo elegir, vamos a ponerlo ahí, por ejemplo, perfecto, ahora voy a ir, a desmarcar, cómo quiero que desaparezca esa foto, pues vamos a poner otra diferente, vamos a ponerlo que desaparezca, subiendo para arriba, pues esta de aquí, veis, puedo cambiar también la velocidad, perfecto, tengo ya claro, que esas son las dos formas, de aparecer y desaparecer la foto, pues le doy a ok, o verifico, muy bien, fijaros que se me ha puesto, en la línea del tiempo, en la parte de arriba, lo veis, aquí en la parte de arriba, aquí tengo también ahora ya, porque tengo marcado el adhesivo, añadir más adhesivos, ponerle texto, editarlo, borrarlo, copiarlo, pero vámonos a la parte de abajo, ahí, vale, para volver a nuestras herramientas, echamos para atrás, y volvemos a la misma herramienta, lo tengo adhesivo, he cogido una foto, pero ya digo, podríamos poner también, un adhesivo, que lo voy a poner ahora mismo, pincho en adhesivos, ahora me sale este menú, por tanto le voy a adhesivos, y vuelvo al mismo sitio, donde estaba antes, es que adhesivo le voy a poner, podría poner un emoticono aquí, en este, podéis poner aquí también figuras, pero eso hay que comprarlas, lo veis, esas hay que comprarlas todas, hecho para atrás, aquí tendríamos también otra opción, porque también hay que comprar, nosotros nos vamos a ir solamente a lo gratuito, en esto, aquí serían los emoticones, que hemos visto antes, perdón, ahí, emoticono, y esto sería emoticones, con movimiento, vamos a ponerle por ejemplo las palmitas, pincho ahí, y las puedo, y fijaros que ya tengo la misma opción que antes, el lápiz, para hacer, para ponerle una entrada, una salida, la flechita que hay en este, ángulo, de abajo a la derecha, que me permite ampliar, reducir, y girar, pues lo vamos a ampliar un poquito, lo vamos a poner, en la parte de aquí abajo, y lo vamos a girar simplemente, para que veáis que se puede girar, perfecto, vamos a darle, una edición, en donde vamos a hacerle, que en vez de que, entre y salga, también podemos darle, hacerle un movimiento, por ejemplo fijaros, veis como mueven las manos, para la derecha y la izquierda, fijaros, bien, ahí tenemos, este otro, que primero, que es arriba y abajo, vale, pues lo vamos a dejar ese, de acuerdo, fijaros, cuantas posibilidades tenemos, vamos a dejarle solo, esa edición, no le vamos a darle a desmarcar, para que desaparezca, como es pequeñito, no pasa nada, bien, echamos hacia atrás, y nos vamos a nuestra línea del tiempo, fijaros que ha salido aquí también, además ha salido justamente, al lado al final, todo lo vamos a dejar para el final, bueno, no pasa nada, podemos ahora desplazarlo, para un lado, fijaros, esto lo podemos desplazar, para un lado y para otro, veis, y podemos incluso agrandarlo, fijaros, a la derecha, y por aquí también, por la izquierda, también podemos agrandarlo, empequeñecerlo, vale, incluso tiene una cosa muy curiosa, si yo pincho, en la flechita esta, me dice, si quiero llevarlo hasta el comienzo del vídeo, o hasta el comienzo del clic, para que coincida exactamente, con el comienzo del clic, veis, vamos a hacerlo, para que veáis, se ha puesto al principio, y este, lo hacemos lo mismo, sería, en este caso al contrario, para que coincida con el final del clic, vale, perfecto, y en este igual, pincho en esta de abajo, y hago lo mismo, vamos a desplazar esto un poquito, para verla mejor, aquí veis, que no termina en el final del clic, pues si pincho aquí, le digo final del clic, y ya si me lo permite, esto creo que si, más o menos coincide, pero por si acaso, pincho aquí, comienzo del clic, estaba casi al principio, pero no estaba del todo, bueno, yo creo que ya, emoticonos, y como se introducen fotografías, está claro como se hace, fotografía en lo alto, esta fotografía, me ha quedado ahí, en medio, no me interesa, pues vamos a ver, aquí, y ya puedo, editarla, en este caso, lo que voy a hacer, es hacerla un poquito más pequeña, y me la voy a llevar, a un sitio donde no estorbe, por ejemplo, aquí arriba, ahí, vamos a hacerla un poquito más pequeña, ahí, y ahí, ahí ya no estorba, vale, le damos a ok, para que lo admita, este cambio, perfecto, bueno, hemos visto la lona, hemos visto el adhesivo, vamos a ver el texto, pero el texto, lo vamos a poner, un texto al principio, y un texto al final, también podríamos ponerlo encima, de cualquier fotografía, pondremos uno también, para que veáis, vamos a ver, vámonos al principio, de nuestro vídeo, estoy ahora al principio, lo veis, porque la línea de reproducción, está al principio, que es la línea blanca, le voy a añadir, un fotograma en blanco, pincho en el más, no quiero, ni vídeo, ni foto, sino un fotograma en blanco, se me ha puesto, al final de la foto, no al principio, de la foto, como yo quería, no hay problema, leo, pulso, veis, ya lo tengo ahí, con las distintas fotos, o fotogramas, y ahora cojo, pulso, y lo arrastro, adelante, vale, ahora lo tengo al principio, es como yo quería, pues muy bien, ahí lo tengo, vamos a poner un texto, ahí, esto quiero que aparezca, prácticamente, desde el principio, pues entonces, muevo, el vídeo, al principio, fijaros que la línea de reproducción, no se mueve, lo que se mueve, es la línea del tiempo, la línea de reproducción, siempre está en el centro, veis, bien, vamos a ponernos aquí, de forma que la línea de reproducción, coincida con el principio del vídeo, en este caso, el fotograma, este, blanco, o transparente, porque los cuadraditos estos, significan transparentes, y vamos a poner un texto, pincho en texto, y aquí tengo, para arriba, veis, para escribir, donde tengo también, la posibilidad de luego, de agrandarlo, lo primero que tenemos que hacer, es escribir, y ahora ya, sigo explicando, vamos a poner, el niño de las pinturas, en el realejo, vamos a escribirlo bien, vale, ahí tengo, ¿qué ha pasado con la ñ? que este tipo de letras, no recuerece la ñ, entonces, al no reconocer la letra, ñ, pues la pone esto ahí, un poquito más raro, bueno, no pasa nada, ¿qué puedo hacer yo, con este texto? lo puedo, con la flechita que hay, abajo a la derecha, puedo agrandarlo, empequeñecerlo, si pincho en el centro, lo puedo mover, aquí, aquí en la parte más abajo, puedo justificarlo, a la derecha, en el centro, y a la izquierda, no se nota mucho, porque el cuadro donde está el texto, pues limita mucho ese aspecto, vamos a ponerlo en el centro, veréis como se ha movido un poquito, ahora, la primera herramienta que tengo, sería para salirnos, la siguiente, elegir el teclado, por si quiero escribir algo más, la siguiente sería para elegir color, vamos a pinchar en ella, y vamos a cambiar el color, fijaros, aquí por ejemplo, puedo cambiar el color del texto, del borde, la oscuridad, que sería la sombra, la etiqueta, lo que hay alrededor, y luego, la opacidad de ese texto, vamos a por ejemplo, ponerle un color rojo, por cambiarlo, le vamos a poner un borde blanco, ¿vale? fijaros, ¿de acuerdo? le vamos a poner una oscuridad, sería, claro, la oscuridad ser oscuro, y el fondo tenerlo, tenerlo negro, pues no se va a notar mucho, ¿no? transparente, pero bueno, ahí podríamos elegir, también, el, donde va a estar dirigida, la, la oscuridad, en el eje de la X, en el eje de la Y, vamos a dejarlo tal cual, ya si queréis, vosotros podéis probar, la etiqueta, aquí podemos elegir, el color, de fondo, que tiene la etiqueta, por ejemplo, le he puesto ahí yo, este más clarillo, vamos a ponerle un amarillo, ¿veis? no se nota la diferencia, con el que le he puesto antes, pero para que veáis, vamos a ponerle, por ejemplo, uno blanco, ¿veis? como se nota, un poquito blanco, pasa el blanco, con la transparencia, pues casi que no se nota mucho, pero bueno, podemos, veis que podemos cambiar, va cambiando un poquito, cuando yo le doy, también podemos cambiar, la forma de la etiqueta, por ejemplo, aquí con los bordes redondeados, lo habéis visto, vamos ahora a la opacidad, a ver, miraros como yo puedo, ahora mismo está una opacidad, del 55%, yo la puedo, bajar, o la puedo subir, ¿veis? por eso no se veía, el color blanco, completamente nítido, vamos a ponerla al 100%, y veréis como ahí, si se ve, la oscuridad, ¿lo veis? la oscuridad, que sería la sombra, ¿veis? ahí la sombra, si se ve, vamos a dejar así, para que lo notéis, vamos a trabajar ahora, a la oscuridad, fijaros, ahora mismo, puedo agrandar, el eje, de la X, mejor dicho, empequeñecerlo, ¿lo veis? ¿veis? casi no se nota ahora, en el eje de la X, ahora sin embargo, en el eje de la X, va agrandando, ¿lo veis? y de ahí lo mismo, ¿veis como agranda? y en el sobre, podemos quitarlo, ¿veis? cuando le he dado al sobre, para que se vea, tengo que trabajar la Y, ¿veis como se va apareciendo, para abajo? y la X, para que se vaya expresando, un poquito, sin embargo, si lo hago, pongo negativo, ¿lo veis? se me va para, la izquierda, y si aquí la pongo negativo, se me sube hacia arriba, bueno, vamos a dejarlo ahí, le damos a OK, y ahora quiero ponerle también, debajo, bueno, antes de eso, no me gusta como se ha quedado la Y, vamos a pinchar, en el niño de las pinturas, aquí, lo vamos a editar, le vamos a dar a editar, y vamos a cambiarle el tipo de letra, a ver si encontramos un tipo de letra, donde la Y vaya bien, ahí si va bien, Y va bien y me gusta, pues lo voy a dejar ahí, fijaros los tipos de letras que tengo, ¿vale? perfecto, le damos a verificar o a OK, se me ha olvidado, una herramienta, ahora la voy a explicar, voy a poner otro texto, vamos a añadirle otro texto, y vamos a poner ahora, en el realejo, bien, recuerdo que la anterior la tenía arriba, pues esta la vamos a poner aquí, para que no se estorbe, vamos a cambiar el tipo de letra, vamos a ver otro que no, aquí no tenemos problema de la Y, por ejemplo, pues vamos a poner este, no es muy legible, a no ser que la pusiéramos más grande, bueno, vamos a poner otro, que sea más legible, esta, vale, esta es legible, antes, no expliqué, la 1, 2, 3, 4, la quinta herramienta, que es la que nos puede proporcionar, como queremos que aparezca esa letra, y como queremos que desaparezca, entonces, pincho en esa quinta herramienta, y fijaros que tenemos otra vez, lo de marcar y desmarcar, vamos a ver como quiero que aparezca, por ejemplo, el niño del realejo, perdón, en el realejo, pincho ahí, así, vale, perfecto, y como quiero que desaparezca, pues, vamos a poner uno del final, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, no hay más, pues, vale, pues, hacia abajo, ahí, muy bien, vale, la velocidad ya la sabéis que la tenemos arriba, aquí, de lo alto de, de dónde está el test, el tipo de letra, dónde está el color, ahí tenemos, ahí lo vamos a dejar, le vamos a dar ok, y vamos a ver cómo queda, fijaros, vamos a poner, desplazar un poquito, veis, el niño de las pinturas, no le hemos hecho entrada, por tanto, va a empezar desde el principio, sin embargo, en el realejo, vemos cómo entra y desaparece, y luego ya viene la siguiente, aquí, no tiene, entre lo que hemos hecho nosotros, ahora del texto, con ese fotograma en blanco, que pusimos, no hay transición, pues, vamos a darle una transición, echamos ahí, transición, aquí abajo, a ver si lo admite, no me coge, vamos a ponernos más acá, a ver ahora aquí, no me lo admite, no obstante, a ver, bueno, como está la letra y todo eso, pues, tampoco necesita mucha transición, ahí no me lo admite, pues, ya está, lo dejamos, vamos a hacerle ahora, un texto, pues, al final, vamos al final, vale, ahí, y vamos a añadirle otro, fotograma en blanco, para ponerle un texto, no me sale añadir, pues, entonces, pincho ahí, pincho aquí, tengo que darle al ok a lo último que me quedaba, perfecto, le doy al ok, y ahora ya sí me da el más para poder añadir, más, blanco, que en este caso es transparente, y vamos a añadirle un texto, vamos a ponerle, por ejemplo, en el texto, aquí fijaros que ya le he dicho añadir un texto, ya como tengo adhesivo y texto, me hace, que le diga si quiero adhesivo o texto, pues texto, y quiero poner, fotografías, de itinerarios por Granada, voy a poner las fotografías de ahí, vamos a cambiar un poquito el estilo, vamos a poner esa letra, vamos a poner otros colores, ese sería del texto, no me gusta, vamos a poner el negro, ese me gusta, el fondo lo vamos a cambiar, donde está aquí, el fondo, la etiqueta sería, etiqueta la vamos a cambiar, le vamos a poner blanco, bien, vale, pues ahí lo vamos a dejar, ¿cómo aparece? pues venga, vamos a ponerle que aparezca de una manera, vamos a que aparezca, de izquierda a derecha, y que desaparezca de, de la misma manera, en este caso, de, donde está, hacia la derecha, pues venga, primero, le ponemos de izquierda a derecha, y luego para que desaparezca, le damos a desmarcar, y le damos ahí, que se vaya por el otro lado, perfecto, pues vale, ahí lo dejamos, vamos a ponerle ahora, otro texto más, primero tenemos que darle a ok, vamos a ponerle otro texto más, se lo vamos a poner aquí abajo, y hemos dicho fotografías de itinerarios, itinerarios, por granada, como es algo que escribo mucho, pues me sale de momento, vale, como vamos a hacer que aparezca esto, no le vamos a cambiar, ni el tipo de letra, ni el tamaño, ni tampoco le vamos a cambiar el color, pero sí que aparezca y desaparezca, vamos a hacerle, que aparezca y desaparezca, de distinta manera, esa sería sin nada, ahí, si ahora también, que aquí le podemos poner este, vamos a ponerse lo más lento, lo vamos a dejar así, pero no obstante, claro, si yo quiero también que funcione, este ya no vale, tengo que elegir uno de ellos, vale, pues lo dejamos así, por cambiar, pero más lento, si no se marea uno, ahí está, y este sería la cantidad de giro que dé, ahí, vamos a dejarlo, le damos a ok, vamos a ver cómo queda, no se mete en fotografías, queda bien, pues vale, muy bien, vámonos al principio, vamos a mirar cómo funciona, si no me gusta mucho cómo queda, vamos a pararlo, a ver si ahora puedo cambiarle, la transición, pincho aquí, ahora sí puedo cambiar, vamos a poner la misma que teníamos, podríamos darle a las dos, porque como, si le doy a las dos ok, o a las dos verificaciones, ya lo tienen todos los demás, y casi más, y además de esta manera, cogería la última, vamos a pinchar aquí, le damos a aplicar a todas, y perfecto, vamos a ver cómo queda ahora, bien, vale, me gusta, me gusta, ahí está, bueno, vamos a poner un texto encima de la fotografía, para que veáis cómo se hace, la última acción que he hecho, no le he dado a verificar, ok, pues le doy, vale, me pongo aquí en esta fotografía, que además, aquí, vale, vamos a ponerle un texto al principio, ahí, pincho en texto, y vamos a poner, el pensador, que se lo vamos a poner aquí, que no me estorba, vamos a ver si cambiamos el texto, vamos a cambiar el tipo de letra, no, prefiero una que se vea mejor, esta si se ve mejor, pues esta me gusta más, vale, y voy a poner otro texto aquí abajo, muy bien, le vamos a añadir otro texto, esto vamos a hacer que coincida con, con el fotograma del pensador, por tanto, le pincho aquí, y le digo comenzar en el clip, y aquí, finalizar en el clip, vale, y además quiero también, vamos a darle a editar, porque quiero que aparezca, poco a poco, ese no lo vamos a poner, vamos a poner marcar, le vamos a poner que aparezca así, perfecto, y vamos a poner que desaparezca, en desmarcar, y que desaparezca, de la otra manera, recogiéndose, le damos a ok, perfecto, vamos a poner ahora aquí, el pensador, en la calle molinos, pinchamos, en añadir texto, perdón, porque no le daba, ok, de antes, bueno, ahora si acaso, si no nos gusta, como ha quedado, le doy, en, la, calle, le doy al enter, y me baja, molinos, y lo vamos a poner aquí abajo, antes le vamos a hacer, ahora no me sale aquí, para poder editarlo, bueno, pues entonces lo dejo aquí abajo, vamos a ponerlo más chiquitito, para que no estorbe, un poquito más grande, ahí, vale, pues ahí está, le damos a ok, a ver cómo queda, aquí tenemos nuestro pensador, veis, el pensador está ahí, y ahí aparece, la calle molinos, y desaparece, muy bien, vamos a ponerlo esto, más centrado, ahí, esto sí, que termine, que empiece después, pero que termine, a la vez que el pensador, pincho aquí, y que llegue hasta el final del clip, le damos a ok, perfecto, bueno, yo creo que ya está todo, menos la música, que lo vamos a dejar para el final, vamos a explicar un poquito, que hemos hecho, y que nos faltaría por hacer también, hemos metido fotografías, hemos trabajado la lona, que es la primera herramienta, que tenemos ahí, la música, la vamos a dejar para ahora después, le hemos metido, un adhesivo, que eran las palmas, le hemos metido también como adhesivo, una fotografía, que era la flor, que hemos puesto al final, le hemos trabajado el texto, también nos queda, que en este video tutorial, no lo vamos a hacer, trabajar los filtros, tanto para las fotografías, como para los videos, fijaros, pinchamos en filtro, fijaros todos los efectos que tenemos, filtro, efecto y ajustar, vale, echamos para atrás, también tenemos la posibilidad de recortar, fundamentalmente, en un video, veis aquí, lo que pasa es que, claro, como esto es una fotografía, lo único que me da es la opción, de recortar el tiempo de duración, de la fotografía, por tanto, yo puedo dejarle, que dure la fotografía, tres segundos, o que dure más, vamos a dejarle más, ya que estamos, pinchamos, y que duren por lo menos, cinco segundos, o seis, venga, seis segundos, ahí, perfecto, le vamos a dar, a que todas las fotografías, duren seis segundos, para que dure un poquito más el video, fijaros como ya se ha quedado, esto más grande, veis, esto era antes más estrecho, y ahora es más grande, perfecto, hemos visto los filtros, hemos visto el recortar, también se podría dividir, cuando estamos trabajando de fotografías, podemos hacer, que se divida la misma fotografía, en dos, o cuando estamos trabajando en vídeo, que se divida en vídeo, en dos trozos, y luego podemos borrar, en este caso, que se me borraría, se me borraría, lo que es el fotograma, que he puesto al principio, en blanco, o transparente, otra cosa interesante, sería el fondo, el fondo que va a tener, cuando la fotografía, o el vídeo, no entre, en la proporción, de nuestro vídeo final, nosotros recuerdo, que en la lona, elegimos, la proporción, de YouTube, vamos a verlo aquí mejor, fijaros, aquí tenemos, la fotografía, se ve entera, pero no coincide, con la proporción, del vídeo, por tanto, queda, unos espacios en blanco, a la derecha, y a la izquierda, ese fondo, es el que podemos trabajar, aquí, pincho aquí, en el fondo, ahora mismo, lo tenemos en blanco, podemos difuminar, ese fondo, usando la fotografía, en este caso, que tenemos ahí, pero podríamos utilizar, otra fotografía, fijaros, aquí, pincho, en la segunda herramienta, que tenemos aquí, donde pone difuminar, que ahora mismo, está vacío, y le podríamos poner, una fotografía de fondo, que luego, esa fotografía, la podríamos difuminar, vale, bien, también podemos elegir, un color, en este caso, está el blanco, si yo le pongo el negro, veis, negro, si yo le pongo amarillo, amarillo, o también le podemos poner, un degradado, veis, ese de ahí, fijaros, la posibilidad, que tengo del fondo, o mejor dicho, para rellenar el espacio, que no ocupa, la fotografía, o el vídeo, con respecto, al vídeo final, o el vídeo producto, de esta edición, si yo puedo utilizar, también la fotografía, lo veis, pero sale difuminado, veis, ahí, queda así, yo os recomiendo, que si ponéis la fotografía, que sea lo más difuminada posible, esa, y ahí, vamos a ver, que se me ha ido ya, le voy a apretar tan fuerte, que se ha ido del todo, vamos a ver, esta, ahí, lo más difuminado, veis, ahí tiene, está bien, porque tiene las tonalidades, de la fotografía, y no se nota la fotografía, esa sería una buena opción, o elegir entre un color, o un degradado, yo le voy a dejar esta, la difuminación completa, porque si le dejo una difuminación, no tan completa, veis, en este no se nota tanto, pero por ejemplo aquí, ya no se sabe, que es fondo, y que es fotografía, y no queda bien, entonces yo os recomiendo, que partáis de esta, perdón, que le he dado muy fuerte, vamos a darle de nuevo aquí, aquí, ahí, vale, y entonces, ahí teníamos eso, ese es el que voy a dejar yo, vale, le damos, que lo aplique a todas, aplicar a todo, muy bien, por ejemplo aquí, ya el tono, veis, el tono de fondo, va a coincidir con la foto, y queda bastante bien, ahí, también está bien, y dónde está la, no se ve el pensador, y dónde está el texto, qué ha pasado con el texto, bueno, aquí serían los tonos amarillos, veis, queda bien así, vale, otra cosa que se me ha olvidado, voy a decir ahora, es la lona, vamos a pinchar, para acá, en la lona, aquí, hemos hablado de la proporción, 19 noveno, pero no hemos hablado, de cómo, se adapta, el encaje, de las fotografías, vamos a ponernos, vamos a salir de aquí, vamos a ponernos una fotografía, porque aquí estamos en el blanco, en la primera, y no había nada, aquí, fijaros, en la lona, aquí, tenemos la proporción, y aquí abajo, tenemos el encaje, de esa fotografía, a mi proporción original, del vídeo final, en este caso, está encajada, de forma, que lo que sobre, está a los dos lados, o arriba y abajo, también podría estar, si estuviéramos completo, veis, amplía, todo, y queda, se pierde fotografía, aquí, encajada, sería lo idóneo, para que no perdamos, detalles de la fotografía, o del vídeo, también podemos, optar por la opción, de ponerlo a la izquierda, o, de ponerlo a la derecha, esto vendría bien, si yo, utilizara esto, para rellenarlo con algo, la parte de la derecha, o de la izquierda, que no hay fotografía, si no, mi opción, yo recomiendo siempre, la de encajar, vale, vamos a darle para atrás, porque como estaba, no damos, ni a ok, ni a ok, ni a ok, para todas, las fotografías, porque ya lo teníamos, de esa manera, entonces, ya más o menos, tenemos, el vídeo casi terminado, nos falta la música, donde hemos utilizado, gran cantidad de herramientas, nos ha faltado, trabajar un poquito más, los filtros, y el recorte de vídeos, que no estamos utilizando, recorte de vídeos, ni la división, la velocidad, va bien para saber, la velocidad que va a tardar, nuestra fotografía, vamos a ver, cómo ha quedado aquí, porque hemos cambiado, después la velocidad, y a ver cómo ha quedado el texto, aquí, fijaros, al ponerle más segundos, de lo que tenía, ya no termina, con el, con la fotografía, entonces, pincho aquí, en el S, le digo que termine, y ahora sí, ¿por qué? porque hemos cambiado, hago lo mismo, con la de Molino, también, porque hemos cambiado, el tiempo de la fotografía, vale, perfecto, le damos a ok, muy bien, y el otro lo ha cogido, vamos a ver, sí, sí, lo tienen los dos, perfecto, bueno, pues me queda solo la, la música, a ver si hemos visto todas las, aquí, la otra herramienta, sería, la de, recortar, no la vamos a usar, para no hacer muy largo, este video tutorial, el volumen, solo sería cuando ya, hagamos música, pongamos la música, duplicar, un video, o un trozo de video, o una fotografía, girar, una fotografía, voltearla, y congelar, el video, la fotografía no tiene sentido, porque ya está congelada, esas serían las distintas, herramientas que hay, vámonos a la música, en otro video tutorial, nos centraremos más, en otras, herramientas, vámonos a la música, pincho en música, y tengo, tres posibilidades, poner, una pista de música, poner, efectos musicales, por ejemplo, el efecto del ruido de un avión, el ruido de un aplauso, bueno, ruido no, un aplauso, hay muchas, pero no me acuerdo exactamente, los que hay, en este, editor de video, y luego tenemos la posibilidad, también de grabar nosotros, una grabación, en este caso, vamos a usar, la pista, veis, aquí tenemos una pista, que tenemos tres opciones, que está cada, que será, una música que hay aquí, sin copyright, que ya nos proporciona, el propio programa, veis, aquí tenemos, por ejemplo, hay, 15 archivos de música, de este estilo, 15 archivos de música, de este otro, donde viene con la guitarra, luego tendríamos aquí, mi música, donde me aparecería, la música que yo tengo, en mi, móvil, y en efectos, que es lo que decíamos antes, por ejemplo, efectos, campanas, pues mirar, que feo, vamos a ver si tenemos alguna campana más bonita, mira, aquí tenemos también efectos de teléfono, eso serían los efectos, vamos a destacadas, vamos a poner una música destacada, entonces yo voy a poner una música aquí de guitarra, que he visto por aquí, una pista de guitarra, esa de ahí, voy a poner una corta, por ejemplo, esta, vale, la de paro, para que pueda hablar, como me gusta, le pongo, o pulso, en utilizar, y ya la debo de tener, ahí, he hecho para atrás, y ya tengo aquí la música, ¿la veis? ¿Qué ha pasado? Claro, que me la he puesto, la he puesto donde yo tenía, la barra, o la línea de, reproducción, vamos a eliminarla, y la vamos a poner desde el principio, pincho en ella, y una vez que esté pinchado en ella, tengo que venir aquí, quitar, editar, borrar, aquí, la borro, me pongo al principio de mi vídeo, para que empiece al principio, y ahora sí la voy a poner, le doy a pistas, le doy a la guitarra, y le doy a esta que era, esta que estaba aquí, la he parado, la he parado para que podáis oír, y le doy a utilizar, ahora ya se está al principio, ¿veis? ¿Pero qué pasa? Pues que claro, la música es más larga que mi vídeo, ahí termina mi vídeo, ¿lo veis? Ahí termina mi vídeo, ¿qué puedo hacer? Pues mira, pues lo divido, cojo, y le doy a dividir, y esto que lo tengo marcado, lo doy a borrar, si no lo tuviera marcado, pincharía en él, lo marcaría, y le doy a borrar, ahora bien, ¿qué pasa? Que probablemente aquí la música, va a acabar, de su petón, de forma brusca, ¿veis? Desaparecido el texto, ¿vale? Empieza esta bien, vamos a ver, ya que estamos, se ha ido al principio, vamos a ver cómo empieza, empieza bien, pero sin embargo, va a terminar de forma brusca, no termina mal, pero bueno, vamos a suponer que termina de forma brusca, entonces, ¿qué hago? Marco la música, y aquí tengo la opción de editar, ¿veis? ¿qué pasa? Me puedo bajar el volumen, me puedo bajar el volumen, he bajado el volumen, para que luego se lo suban, porque si no, no me oís, entonces, ¿qué quiero hacer yo aquí? fijaros, debajo del volumen, lo puedo modificar, tengo un fundido, que sería, como quiero que aparezca la música, de forma paulatina, de forma moderada, y, luego tengo la opción de desaparecer, que me dice, cómo desaparece la música, si yo quiero que esa música, desaparezca poquito a poco, os lo doy y fijaros, ¿veis arriba? yo tengo la música, ¿cómo va? y ahora mira, ¿veis? perfecto, y si queremos hacer lo mismo al principio, si lo veis, todo también va apareciendo paulatinamente, de forma atenuada, vale, ahora ya le dejo el volumen que quiero que se utilice en mi vídeo, como en este vídeo no hemos puesto voz, pues podemos ponerle bastante volumen, o sea, yo ahora se lo he quitado para que me escuchéis, perfecto, lo que me parece que ha desaparecido, va a ser, ha sido, aquí, el texto de, ah, vale, vale, se me ha ido, es que no lo veo, vamos a ver dónde están los textos, porque me aparecen, aquí, me aparecen aquí, y no quiero que aparezcan aquí, los textos estos de fotografía, de itinerarios por granada, pues bueno, pues voy a pinchar aquí, bueno, voy a darle a ok, a lo de la música, aquí, vale, muy bien, esto le vamos a dar para atrás, y claro, el texto, me ha salido a mí, aquí, vamos a darle aquí a textos, para verlos, a veces no funciona, mi pantalla, vamos a pinchar a ver, no quiere, se ha quedado bloqueado, ahora, vamos a ver, aquí, que ha pasado con itinerarios, lo tenemos aquí, veis, se me han quedado aquí, en una foto, que no quería yo, pues pincho en ella, me lo veo para el final, y aquí dice que tengo problemas, esperar, no me, si no, se me queda, me lo voy llevando, poco a poco, a veces cuesta, veis, ahora, ahora ya estoy aquí al final, vale, y esto voy a hacer lo mismo, ahora, a veces cuesta, no es tan sencillo, bueno, vamos a ver, aquí tenemos el final, esto, le pincho, y quiero que llegue hasta el final, ahí, esto le pincho, y quiero que llegue hasta el final, muy bien, bueno, si queda, me gusta, le damos a ok, bueno, ahora sí, lo paro, porque si no, no me enteráis de lo que estoy diciendo, ahora sería cuestión de ver todo el vídeo, ver que la música funciona, ver que todo funciona, yo, para no entreteneros, lo hago, sin, estar en el vídeo tutorial, vamos a suponer que está perfecto, le daríamos a grabar, o guardar, bueno, le doy a guardar, le doy a guardar, le vuelvo a dar a guardar, y me pregunta, qué calidad quiero, si le pongo la máxima calidad, estará mucho mejor, pero va a pesar más, yo como quiero calidad, le voy a poner la máxima, si vosotros queréis una calidad inferior, pues elegir una calidad inferior, ya está iniciando, la grabación, lo está, grabando, esto tarda mucho, pararé, y cuando termine de grabar, lo veremos, dónde se ha guardado, vamos a esperar que termine, el lento, porque le hemos puesto una calidad bastante alta, vamos a decirle que espere, porque si no, nos quedamos sin grabación, esto que ha salido, es problema de mi móvil, no es problema vuestro, vosotros no os debe de haber salido, está ahí, a ver si termina la grabación, voy a volver a cortar, ya, si está terminando la grabación, por tanto, se va a grabar, en donde se va a grabar, en una carpeta, que ha creado InShop, aquí, tenemos la opción, que ya ha hecho, que está salvada, que está grabado, si yo ahora quiero, compartirlo, le daría a compartir, y lo podría compartir, en cualquier sitio, por ejemplo, podría subir a Google Foto, lo podría poner etiquetas, para clasificarlo, podría subirlo a Instagram, pasarlo, o mandarlo por WhatsApp, subirlo a YouTube, si tenemos una cuenta de YouTube, pues lo podemos subir directamente a YouTube, a Twitter, puedo mandarlo por email, por Facebook, por Messenger, fijaros las posibilidades que tengo, grabado, si no, pues ya echo para atrás, y vuelvo a donde tenía el vídeo, como ya lo tengo grabado, puedo echar para atrás, en la flecha de abajo, a ver si responde, vale, pulsamos en borrador, para que se guarde el borrador, y aquí tengo el borrador, de 55 segundos, este último, que es el borrador que tengo ahí, por si yo quiero hacer alguna modificación, ahí lo tengo, perfecto, si yo quisiera sacar, o hacer un vídeo nuevo, pincharía en nuevo, con esto, damos por concluido, el vídeo tutorial, espero que os haya gustado, y hasta el próximo.